Más de un afortunado de ver a de agredecerle Valentín Elizalde por haber sido la imagen del sorteo de Díaz. Realizado por la Lotería Nacional, ya que el premio mayor fue de 10 millones de pesos y la familia del cantante encabezada por su mamá, hermanos y sus tres hijas, estuvieron presentes cuando los niños gritones dieron los números de boletos de los felices ganadores. En un evento realizado en las instalaciones de la Lotería Nacional en Reforma y Puente de Varado, la mamá del finado cantante María Camila Valencia Rivas, sus hermanos Joel, Jesús y Francisco Elizalde, junto con funcionarios de la institución dieron el timbrazo, para que iniciara el sorteo donde el monto total a repartir fue de Más de 19 millones de pesos en dos series, la canción ranchera, Nunca morirá, Valentín el gallo Elizalde falleció en Tamaulipas el 26 de noviembre del 2006 tras un atentado que hasta el momento no ha sido esclarecido, su debut fue en 1998 en su natal sonora y sus canciones y particular forma de interpretar sus letras lo llevaron al éxito de Manera rápida, su estilo con la tambora sinaloense lo llevó a recorrer casi todo el país y sus temas, escritor Por él, han trascendido el paso del tiempo y muchos artistas han grabado las mismas canciones que lo hicieron famoso Entre sus éxitos destacan Vete con él, Cómo me duele, el sinaloense, Vete ya, la más deseada, y se parece A ti, nada, ebrio de amor, el venadito, soy así, volveré a amar, la papa, corazón de oro, vencedor, la playa, lobo domesticado, entre otros Por su parte, su mamá aseguró que el legado de su hijo se mantiene vivo No solo en la familia, hay muchos seguidores de Valentín, que cada año nos acompañan en el panteón para recordarlo Cantan sus canciones y sus hermanos lo recuerdan en cada uno de sus conciertos, ellos siguen en la música, él Flaco y Joel siguen dando conciertos y grabando discos, ellos mantienen firme el apellido Elizalde, aseguró Gossip Familia Rivera inicia, gira de conciertos en EU por su parte, las hijas del finado gallo revelaron que el recuerdo de su padre Sigue vivo y que a pesar de no estar con ellas, sus canciones siguen muy vigentes y muchos artistas las Han vuelto a grabar, hace dos meses nos informaron de este homenaje y nos pusimos en contacto con mi abuela Quien encargó a mi tío Jesús para que entrara en conversaciones con las autoridades de la Lotería Nacional, aseguró Gabriela La hija mayor del gallo de oro, quien estuvo acompañada de sus hermanas Valeria y Valentina Por último, revelaron que Sigue firme la intención de crear un museo en memoria de Valentín Elizalde Estamos en eso, esperando que mis hermanas Crezcan un poco más y ponernos de acuerdo Porque todos vivimos en diferentes lugares y nos vemos poco, así que Este año podría concretarse esa idea, finalizó una de las hijas del gallo Elizalde